Música Vida de mi vida, me muero por tu amor Vida de mi vida, me muero por tu amor Si algún día tú te vas, sé que sufriré por ti No me dejes corazón, que sin ti yo moriré Si algún día tú te vas, sé que sufriré por ti No me dejes corazón, que sin ti yo moriré Vida de mi vida, me muero por tu amor Vida de mi vida, me muero por tu amor Vida, vida, vida Vida, oh vida Vida, vida Vida, oh vida Música Vida, vida, vida Vida, vida, vida Vida, vida Música Vida, vida Vida, vida Vida, vida Vida, vida Vida, vida Vida, vida Vida, vida